ok amigos pues así es como queda entonces nuestra instalación de forma teórica pareciera muy confuso sin embargo lo vamos a ir haciendo paso a paso para que vayan viendo cómo es el procedimiento aquí bueno me pasé hasta de este lado yo creo que yo creo que hubiera sido mejor bajarme aquí y de aquí ya lo pasaba directo pero bueno es entendible el diagrama entonces vamos a hacerlo ahora de forma práctica bueno vamos a comenzar conectando primero nuestra primer portalámpara aquí si se dan cuenta tiene dos etiquetas una que es la letra l y la otra es la letra n y la letra n es en donde va el neutro que es el cable blanco que tengo y en el diagrama pues es la línea que hice en color azul la voy a conectar entonces a mi portalámpara recuerden que debemos de bajar nuestro interruptor o nuestro termo magnético vamos a cortar esto y lo conectamos en la terminal etiquetada con la letra n ahí está ahora lo que voy a hacer es meter estos dos cables el cable de fase y el retorno que se conecta a mi lámpara los voy a pasar a la caja de mi dimmer pulsante aquí tengo los cables que es el rojo para la fase y el negro que va a ser para el retorno ahora este cable de fase lo voy a puentear o lo voy a conectar a la fase de mi alimentación vamos a hacerlo de esta manera aunque de aquí voy a hacer una derivación para conectar mis demás lámparas pero ahorita mientras que voy a dejar con el conector ahora este cable de retorno lo voy a conectar en la terminal etiquetada con la letra l ahí está ahora ahora vamos a la parte del dimmer bueno aquí en la parte del dimmer ya únicamente conectaremos nuestros cables a las terminales correspondientes la fase como recuerdan lo vamos a conectar en la terminal con la letra l que vendría siendo esta de aquí ahí lo metemos y atornillamos muy bien y ahora la terminal del retorno con el cable negro y así ya habremos terminado con la primer parte de esta instalación de luminarias o de este circuito de luminarias ok entonces para mi siguiente circuito o mi siguiente instalación voy a comenzar mandando el neutro a las dos lámparas a la lámpara que va a ir aquí y a mi última lámpara voy a meter estos dos cables fase y neutro de mi primer caja a mi segunda caja ahí está ahora voy a cortar ahorita el cable del neutro para hacer mi derivación este neutro lo voy a derivar desde el portal lámpara en la misma terminal donde ya tengo el neutro aquí lo voy a conectar de igual forma a mi siguiente lámpara igual en la terminal etiquetada con la letra N ok entonces ya tengo el neutro aquí ahora voy a mandar el neutro desde esta caja hasta mi última lámpara que es la que se va a controlar junto con esta entonces voy a mandar mi neutro y una vez aquí lo conectamos al portal lámpara igual forma en la terminal etiquetada con la letra N ahí está ahora voy a bajar el cable de fase hasta la caja de mi primer interruptor de tres días lo conectamos en el tornillo del centro apretamos muy bien y ahora vamos a mandar los dos cables de las uniones estos cables morados bueno estas líneas moradas hasta la caja de mi segundo interruptor de tres vías puedo pasar los cables por aquí y que pasen a través de cada una de las lámparas para posteriormente bajarlos a esta caja o yo lo voy a hacer a través de unos ductos que ya tengo aquí para pasarlo más directo y ahorrarme cable para estos puentes yo voy a utilizar este cable en color negro ya tengo mis dos cables ahora cortamos en esta parte de aquí y atornillamos estos cables aquí en las orillas como les digo no importa el orden ok ya terminamos en esta parte ahora vámonos a nuestro segundo interruptor igual vamos a conectar estos dos cables en los tornillos de las orillas como les digo no importa el orden lo puedo conectar aquí o acá no importa siempre y cuando sea en las terminales de las orillas ok ya hemos terminado únicamente nos hace falta el tornillo del centro que se va a conectar a los a las terminales de la letra L de mis dos lámparas que viene siendo el cable de retorno es decir esta línea que tenemos aquí en color naranja que se conecta a las dos lámparas y de ahí baja al tornillo del centro antes de eso voy a cortar este cable para derivar lo que es la fase lo voy a conectar junto con esta fase que ya tengo aquí ahí está este cable de neutro que viene de mi lámpara también lo voy a conectar al neutro de esta lámpara para derivarlo en la terminal que está a un lado del neutro que ya tengo conectado de esta forma ahora sí vamos de aquí mandar un cable de retorno de esta terminal a la otra terminal de mi lámpara y de ahí la voy a derivar al tornillo del centro de mi interruptor de tres vías para este retorno nuevamente voy a ayudarme del cable color negro ok ahora conectamos conectamos en esta parte conectamos el cable en la terminal etiquetada con la letra L ahí está ahora de este lado vamos a cortar el cable y conectarlo aquí también en la terminal etiquetada con la letra L ahora en esta parte vamos a conectar de igual forma de la letra L al tornillo del centro de mi interruptor de tres vías cortamos el cable y derivamos de la lámpara y ahora lo conectamos aquí en el tornillo del centro y finalmente lo atornillamos ok de esa forma ya terminamos con esta instalación ahora vamos con la siguiente la siguiente instalación es un poco más sencilla vamos a mandar el neutro a nuestra lámpara y de ahí vamos a bajar dos cables la fase y el retorno o fase controlada a esta caja para posteriormente conectar nuestro interruptor sencillo este como les digo tiene una luz piloto voy a mandar primero el neutro y bueno ya lo tenemos aquí aquí ya tenemos este neutro podemos derivarlo de este mismo neutro y así ya no mandaríamos otro cable de neutro sino que únicamente mandaríamos una fase porque es la fase que va a bajar hacia el interruptor sencillo entonces voy a mandar este cable rojo para la fase y esta fase la voy a bajar de una vez ok ya tenemos aquí la fase vamos a cortarlo de aquí de una vez y lo vamos a derivar con la fase que yo ya tengo aquí también la vamos a cortar y vamos a unir estas tres puntas nos ayudamos de un conector y ahora sí conectamos la fase en este caso pues es en esta terminal de aquí que se ve en color rojo aquí iría la fase y en esta otra iría el retorno aquí únicamente entra presión del cable ahí está y ahora voy a meter mi cable de retorno igual forma en color negro en la terminal etiquetada con el número 2 de esta forma ahora sí vámonos a la parte de nuestra lámpara de ahí vamos a cortar el retorno y lo vamos a conectar en la terminal etiquetada con la letra L de nuestra portalámpara la letra L y ahí conectamos nuestro cable ahora nos hace falta el neutro el neutro que lo vamos a conectar de igual forma en la terminal etiquetada con la letra N y de aquí lo vamos a cortar para derivarlo con el neutro que ya tenemos aquí es el neutro que alimenta a nuestra última lámpara cortamos estas puntas y la unimos con esta de aquí nos ayudamos de un conector y de esta forma ya habremos terminado con esta instalación ahora vámonos con la última que es esta lámpara controlada con un interruptor sencillo y además un tomacorriente